La mataste Y así es la vida Si esta piba no puede seguir viniendo así Yo no la puedo dejar en la calle Por algo soy su madraza del comedor Si viste, pero un día de esto no va a dar problema ¡No te quieto! Estamos investigando el asesinato de su marido Mi marido está vivo Ah, está vivo, perdón, nos acaban de decir que... Lo que te propongo es que vos y yo Nos tomemos, viste, unos cafecitos Que tu investigación quede ahí cajoneada ¿Qué anda de pajarito de la chuta? ¿Cómo? Gordita, te vamos a cortar las orejas Y seguís armando bondi, ¿eh? Y ahora, viste, los asesinatos profesionales ya no es como antes Ahora cualquier perejil que quiera un poco de fama quiere echar para los contratos Averiguame quién fue, porque mirá que si caigo yo caemos todos ¿Y a las 45 que pegaste? No quiero que me toques mis cosas, ¿está claro? ¿Está bien? Ya No te mato, te mato No te mato, te mato No te mato, te mato ¿Qué se te dio por matar? ¿Te salió en algún té vocacional o qué? Una madraza asesina Te genera unas endorfinas ¡Eh, aguante, madraza!